¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla porque yo estoy feliz de estar aquí otra vez echándole ganas a las fotos. Y pues bueno, ven esta maravilla que tengo aquí, 50 milímetros, de este lado se ve. Ya por fin tengo mi nuevo lente, lo acabo de comprar hoy, pero lo vamos a estrenar. Y pues estamos aquí en Parque México, estamos con una chica muy bonita, ella es Giovanna. Giovanna, ¿cómo te sientes? ¿Estás nerviosa? ¿Es tu primera vez? ¿Qué onda? Estoy algo nerviosa, sí es mi primera vez con un fotobrano. Bueno, gracias, gracias. Y esperemos que todo salga súper bien. Va a salir súper chingón esto. Y ya verás, la idea es que te sientas relajada, sea tú misma. Y la sesión irá fluyendo. Pues bueno, ya saben, aquí les dejo las redes sociales de ella y mis redes. Y siéntanse cómodos, que vamos a comenzar. ¡Corre intro! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Entonces aquí la vamos a parar! Solo quería informarles como iba la sesión y todo eso. Y pues vamos a la siguiente, a la segunda etapa. ¿Qué dice? ¡Súper bien! Con todo el ánimo! ¡Gracias! 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 Ya estamos con el siguiente vestuario y pues estamos aquí en esta parte, en este pabellón chiquito que me gustó mucho porque pues, vean, o sea, ¡guau! Y pues bueno, vamos a hacer unas fotitos aquí Y ya seguidamente nos vamos al Parque México ¿Sale? ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Cool! Entonces cortamos aquí y corre el video When it falls in the wind, you know And you, oh, you You say you wanna dance You're wary, you know You'll end up in the wrong hands And you're having fun Why don't you show your friends And you're having fun What if it never ends I'm lacking sincerity But you don't care at all This booze, this cigarette's trying to take me home I'm falling in love 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos ya en Parque México, hemos tomado fotos aquí muy buenas, muy bonitas, que ya las estarán viendo en su cuenta, en mi cuenta y así sucesivamente. De aquí vamos a recorrer un poquito más este parque, a ver si encontramos algo interesante. Pero cuéntame tú qué tal, cómo estás sintiendo esta segunda etapa. Ay, súper bien, la verdad es que das mucha confianza, es como, liberate, liberate. Entonces está súper, súper bien, me gusta. Es la idea, es que es la idea, que me gusta que se desarrolle una amistad y aparte pues que se sientan más libres las fotos y eso es lo chido. Sí. Pues bueno, nos encontramos un perrito ahorita, un golden. Me encantan, nos tomamos fotitos. Sí, tomamos unas cuatro fotitos más o menos de ahí, pero bueno, salieron bonitas. Vamos a caminar y pues bueno, aquí le paramos para empezar ya casi la tercera etapa. ¿Sale? ¡Chao! 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 ¿Cómo te la pasaste? ¿Qué opinas? ¿Cómo sentiste la sesión? Súper bien, me la pasé muy bien, estas frutas de aquí quedaron muy padres, me gustaron, todas me gustaron, está perfecto, está muy bien, me sentí muy bien, gracias por esta llamada. Sí, ojalá solucione ese problema. Sí, diablos. Pero bueno, gracias por estar aquí, por estar y pues espero que te haya gustado. Claro que sí. ¿Alguna otra cosa que quieras decir? No solo a mí, sino a los chicos, a las chicas. Es muy bueno tomarse fotos con él, porque te da mucha seguridad, te brinda mucho apoyo y háganlo si pueden, de verdad es una experiencia muy, muy padre, me gustó. Gracias. No era la idea, muchísimas gracias a ti. Y pues bueno, aquí le dejamos, le cortamos. Dios, gracias. Aquí le dejo sus redes o su Instagram para que la sigan y ya saben el mío. Y no olviden suscribirse, darle manita arriba, compartir y pasarlo chido. Dale. Cámara, cuídate. Chao. Chau.